Estamos en el día 20 de esta media de acción directa, donde por ahí no comprendemos la falta de sensibilidad, de empatía del intendente, a donde a un sector le daban un 25 y pidieron un 40, que fueron docentes. Nosotros pedimos un 50 y nos trataron de todo, de extorsionadores, de patoteros, de violentos. Y a ese gremio le dan un 25 y a nosotros nos quieren dar un 8,8. Hay una clara demostración de animosidad del intendente con este sector, que es la clase obrera, que es la clase que es más vulnerada, porque un empleado municipal que recién ingresa al municipio no tiene el mismo sueldo que el docente. ¿Cuál va a ser la postura de gremios si se llegan a dar los descuentos? No, van a profundizar el conflicto, vamos a tratar de llegar hasta la gobernación para que el gobernador interceda en este conflicto, teniendo en cuenta que el gobernador, antes de ser, el gobernador fue intendente y también fue empleado municipal. ¿Sabe del hambre que tenemos los trabajadores? Vuelvo a repetirlo, 130 mil pesos en compañeros que están dentro del régimen de Catamarca Ciudad Trabaja, 410 mil que recién ingresa y te dicen que somos los mejores pagos. Hay que recalcar esto, hoy si hay un conflicto es por la falta de empatía que tiene el intendente, no solamente con este sector que es el más vulnerado, sino con toda la sociedad en sí. ¿Cuál es la adhesión al paro en la jornada de hoy? No, es total. Es más, hicieron, utilizando métodos extorsivos donde ofrecían 4 mil, 10 mil pesos para quebrar una medida, dieron aumento a un sector que Catamarca Ciudad Trabaja, que estaban descontentos los compañeros, dieron un aumento al sector de docentes y nos tiraron nosotros de todo, por eso te digo, el acatamiento es total, si el acatamiento no fuese total, ¿para qué trabajan en una ilegalidad y en un descuento? ¿El gremio no va a pedir la conciliación obligatoria, la DIL? No, nosotros estamos trabajando, estamos analizando, bueno, repetir, no soy yo el que toma las medidas acá, o las decisiones, son los trabajadores en esta asamblea, a donde hoy nos vamos a quedar ya acá hasta que el intendente nos atienda. Por último, ya embarcando lo que usted dijo, ¿van a pedir que la provincia intervenga en el conflicto? Sí, le vamos a pedir al gobernador a través ya, que estamos de los medios, y como escuchan mucho los medios, que también entienda cuál ha sido la situación de él cuando estuvo acá en la intendencia, y el tema es que no hay plata, hoy no hay diálogo, eso es lo más preocupante de todas las cosas, yo creo que a través del diálogo es verdad que se pueden arreglar un montón de cosas, pero estos señores funcionan, están acostumbrados a dilatar los tiempos, ¿no? Y hoy no queríamos eso, quería que se toquen en el ámbito de la Dirección de Inspección Laboral, donde tenés 30 días para tranquilamente ir trabajando esto.